Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del inmaculado Dodge Viper de Chris Fairley que está buscando nuevos propietarios bueno, parece que Jim no era el único amante de los automóviles de la familia y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Dodge Viper RT10 de primera generación es uno de los coches estadounidenses con más historia de la era moderna y posee fama de ser poco difícil de conducir y bueno, como sabemos esta unidad particular del año 1995 que busca a nuevo propietario a través de la página web Green & Trailer cuyo enlace a la misma se encuentra aquí, anteriormente pasó por las manos del primo del director ejecutivo de Ford Jim Fairley quizá se conozca mejor a aquel antiguo dueño como el comediante actor y miembro del elenco Saturday Nightclub Chris Fairley y bueno, según el anuncio de VAT, Fairley adquirió este mismo coche de primera generación en agosto del año 1997 apenas unos meses antes de fallecer a la edad de 33 años en diciembre de ese mismo año y bueno, Fairley sería visto en público con este supercoche estadounidense durante su propiedad con imágenes de la pareja incluso apareciendo en un artículo que viene incluido con la venta y bueno, este automóvil vivió una vida relativamente complicada a finales de los años 1990 habiendo recorrido tan solo 17.000 kilómetros desde que saliera a la fábrica y bueno, por supuesto parte de aquel kilometraje no podría deberse a la reputación que tienen estos mismos automóviles de ser difícil de conducir y bueno, sin embargo este ejemplar en particular posee unos neumáticos de 335 milímetros de anchura en la parte posterior y son modelos Pilot Sport marca Michelin por lo que no habría que preocuparse tanto por los problemas de tracción también vale la pena señalar que esta unidad año 1995 no posee sistema ABS y bueno, este coche está en bastante buen estado y la pintura negra luce bastante bien en las fotografías que aparecen de la subasta que están en este artículo noticioso y bueno las llantas originales de 3 radios de 17 pulgadas aún parecen estar en buenas condiciones el interior no muestra tanto desgaste aunque no existen muchas comodidades dentro de uno de los primeros modelos Viper y bueno, debajo de su alargado capo se encuentra un bloque tipo B10 de 8 litros que como potencia posee, que como potencia tiene 406 CB y bueno y además también tiene una caja de transmisión manual marca Tremec con 6 marchas, modelo T56 y un diferencial de deslizamiento limitado se encarga de enviar toda la energía hacia el tren posterior y bueno la persona que ganó, que gane la subasta también se va a llevar a casa aparte de la literatura de este coche y bueno incluido el acuerdo de compra de Ferli y el título de propiedad firmado y bueno, Deutsch vendió poco más de 6.700 unidades o sea 6.700 ejemplares durante la primera generación lo que garantiza su condición de coleccionista hasta el momento y bueno, este sería un gran automóvil para el coleccionista acérrimo de este Viper o para alguien que realmente es fanático de Tommy Cadahan y bueno, la puja actual es de 51.000 dólares algo así como 49 millones de pesos chilenos y la subasta va a terminar y ya, bueno, la subasta ya se terminó y bueno, con esto me despido, adiós, come fuera, chao